Fabián, es impresionante lo que Dios hizo en Eric. Recién su mamá Jessica nos contaba que ella cuando tenía dos meses de embarazo, ella no sabía que estaba embarazada, tuvo un accidente. Y a consecuencia de ese accidente comenzó a hacerse radiografías. Cuando los médicos detectaron que ella estaba embarazada, le dijeron que el bebé iba a nacer ciego. Cuando llegó el tiempo del parto, los médicos le dijeron que el bebé tardó tanto en querer nacer que iban a ser muertos. Pero Jessica no creyó en ello, sino que comenzó a orar y aquí Eric está entre nosotros. Le da un aplauso al Señor. Jessica, te decían de todo, pero no decidiste creer en eso. No, incluso él ya nació sin vida. Él estuvo en encubadora con oxígeno. Me dejaron a mí de lado en la operación porque lo tuve por cesárea. Y me dejaron a mí de lado y se fueron con él. Y yo lo único que decía era que quería escucharlo llorar, porque no lo escuchaba. Y después vino el médico y me dice, tu bebé está bien. Entonces yo le digo, yo quiero escucharlo. Entonces vinieron y lo tuvieron que pegar ahí adelante mío para que lloren. Y ahora está re bien. Incluso él tiene una semana de nacido y los bebés a esta edad no distinguen. Y él gole a Blay y él se mueve su vista con el que le habla. Y está re bien. Totalmente, todo lo que habían diagnosticado y lo que ellos creían fue cambiado por paz, salud, abundancia. ¿Viste que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Él vino para dar vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Dale el mejor aplauso a Jesucristo. Toda la gloria es para él. ¡Guau!